Ya vamos a terminar la actividad con el cierre final del plantel de la temporada 2016-2017. Nos quedan un par de incorporaciones en algunos puestos del equipo, pero básicamente ya el 90-95% del plantel está conformado con la última incorporación que hicimos esta semana. Yo les voy a presentar a cada uno de ellos. La idea es que después las preguntas sean cortitas porque ellos tienen que ir a almorzar porque en la tarde tienen que continuar con el término de la jornada doble de entrenamiento. Así que cualquier cosa lo podemos hacer después ya más profundo en el estadio, tal como lo hicimos con Irán, y la idea es que vayan conociendo uno a uno. Voy a empezar por mi lado izquierdo, Félix Córdoba, central de gran trayectoria, que el año pasado estuvo en la Pintana, nos costó un mundo traerlo, pero ya está aquí con nosotros, se lo quitamos a varios equipos de la primera vez que vivían, pero Fidel quedó con la espinita de subir con un equipo de segundo, así que este año lo logro. A mi lado, Don Iván Herrera, volante que viene de Naval, 14 goles, 15 goles reservados por esta temporada ya, así que uno de los goleadores de la temporada pasada, así que estamos ahí tratando de potenciar algunos déficits que tuvimos el año pasado. Diego Paso, jugador de Católica, formado en la Universidad Católica, con Paso por equipos de primera división y que por eventualidad de la vida, nosotros agradecemos que esté aquí con nosotros, porque lo más probable es que hubiese sido una temporada normal, a lo mejor ninguno de los tres hubiera estado aquí con nosotros, pero Diego se incorporó, acabamos de firmar con él el día lunes, así que con él dejábamos un poco cerrada la parte defensiva del plantel. Don Matías García, delantero centro, formado en Palestino, jugó en Melipía el año pasado, terminó con nueve goles la temporada pasada, que hubieran sido más si no, lamentablemente tuvo una lesión, una fractura a Diego, José Matías, así que también con él esperamos tener una muy buena delantera. Al lado, Esteban Giorgetti, goleador de la temporada pasada, junto con Iván y otro Malwey, creo que fue de Trasandino, también formado en Palestino, salió de la U, así que un muy buen delantero. Y por este lado acá, los más chiquititos, tenemos la SAVI joven, que lo habíamos comentado, que es parte importante del proyecto Deportes de Santa Cruz, de darle espacio a los jóvenes, de imitar el proyecto que tuvimos el año pasado, tanto con César González, como con el Tommy Jones, como Juan Carlos Gaete, jugadores que de una u otra forma se fueron motivando, se fueron armando en el equipo el año pasado y que a los tres les permitió estar en la selección sub-20 y tomar John con mayor insistencia. Así que para nosotros es súper importante seguir dando ese espacio que los jóvenes requieren y aquí está Igor Ramos, que es un brasileño, que el club adquirió su base, que es un proyecto, es un jugador del club y estamos esperando que él en agosto cumpla los 18 años para incorporarlo ya definitivamente al club. Y acá a mi derecha tengo Matías Bizama y Andrés Segovia, dos jugadores que vienen a préstamo de Universidad de Chile. Los dos estaban en el equipo de proyección de la U y estaban trabajando con los sparrings de BKSS y también por nosotros nuestra área técnica lo había visualizado, lo había observado y creemos que van a cumplir en gran forma las necesidades que tiene el club durante esta temporada. Así que junto con los otros muchachos que yo les había presentado la vez anterior, damos por finalizada la incorporación de gente a nuestro plantel. Eventualmente, como les dije, que nos quedan dos personas y con este plantel esperamos afrontar la temporada 2016-2017. Importante señalar, querido amigo, con respecto a la iniciación del campeonato para la gente que está escuchando la radio y viendo la televisión. Todavía no hay nada oficial, pero ya nosotros tenemos alguna información extraoficial que el torneo empieza el 21 de agosto. Tal como les comenté la otra vez, hay una parte zonal, el campeonato se va a ir en dos grupos y nosotros nos tocó la zona sur con Mayeco, Naval, Lota Chuaver, Independiente Gauquiana, nuestro vecino de Colchagua y nosotros. Empezamos el 21 de agosto y es nuestro primer partido en carácter de local con Naval acá en el Joaquín Muñoz García. ¿Quiere la invitación para la gente que está también en sintonía con respecto a esta posibilidad que ustedes tienen también para comenzar con un campeonato amistoso junto a la ilustre municipalidad? Sí, nosotros el día 9 y 11 de agosto estamos organizando un cuadrangular Copa Carranza que se va a llamar Torneo Municipalidad de Santa Cruz, que es nuestro principal auspiciador y el día martes se inicia esta actividad con un partido preliminar entre Colchagua y San Antonio y a las 20 horas con el partido de fondo entre Deportes de Santa Cruz y la Selección Nacional Sub-20. En ese partido nosotros vamos a aprovechar de un poco la noche de Santa Cruzana y vamos a presentar oficialmente nuestro plantel en el estadio ante nuestra hinchada. ¿El tema de los abonados cómo va a suceder? Ya la próxima semana vamos a sacar una campaña, estamos ya de lleno con el tema de la venta de acciones, con el aumento de capital y la próxima semana ya sacamos el tema de la campaña de socios y la venta de abonados ya teniendo claro cuántos partidos vamos a tener de local y en qué fecha, por lo tanto con esa información ya podemos iniciar la campaña que seguramente va a ser la próxima semana. ¿Mecanismo para comprar acciones? Es importante que la gente sepa que los contratos ya están desarrollados, que se pueden acercar acá a la sede de Santa Cruz, aquí hay un asistente administrativa que puede ver todos los temas de las acciones, las acciones tienen el mismo valor que tenían cuando iniciaron, que son 10.000 pesos, se pusieron a la venta 16.000 acciones, de esas 16.000 ya quedan 8.000, porque las otras 8.000 ya fueron adquiridas por el grupo Conecta para mantener un poco el funcionamiento del club y la dirección del directorio. Así que hay otras 8.000 que nosotros esperamos y hacemos un llamado a la gente, que es sumamente importante que se acerque al club, que nos coopere, que nos ayude. Aquí no sacamos nada muchas veces con decir que las cosas se están haciendo bien, que se está desarrollando un proyecto serio. Nosotros lo estamos demostrando con hechos concretos, con traer grandes nombres, sobre todo los cinco profesionales que tenemos acá fueron jugadores destacados durante la categoría a nivel nacional y ellos saben y vinieron a jugar acá a Santa Cruz y vieron cómo es el proyecto, vieron la efervescencia que se produce, jugar con 2.000 o 3.000 personas en una ciudad tan chiquitita, con un estadio tan bonito para hacer fútbol. Entonces, el club ha cumplido, la sociedad ha cumplido con los objetivos que se trazó y ahora es importante que la comunidad también nos apoye y que cumpla con el poder tener un equipo en la edición profesional y no es un equipo que esté por cumplir, sino un equipo que va a pelear la punta, que tiene un cuerpo técnico de primera línea y que tiene jugadores y un plantel de primera línea. Por lo tanto, es de suma importancia que la gente se comprometa, pero se comprometa en acciones, que venga acá la sede, que sea partícipe de la sociedad, que sea partícipe, que se comprometa con el tema de la compra de acciones o también con la campaña socio y abonado que vamos a tener este año para el estadio. ¿Hay un mínimo de acciones para las personas? No, es una venta abierta, quedan a la venta 7.900, pues ya se han vendido 100 acciones y hay gente de manera individual que se ha comprometido y ha venido con sus 100.000 pesos, sus 50.000 pesos de manera de apoyar al equipo. Nosotros estamos muy agradecidos a la hinchada, nosotros sabemos que siempre tenemos el apoyo de ellos y seguramente esa gente se van a ir acercando, pero aquí un poco el llamado también es a las empresas y a la gente que tiene comercio aquí en Santa Cruz, que el club ya demostró durante un año que es una buena vitrina para que ellos puedan apoyar su local y también apoyar al club, que es parte de la comunidad. ¿Las posibilidades de entrada para las ciudades o las comunidades más lejanas a Santa Cruz? Vamos a mejorar el sistema de venta de entrada del año pasado, vamos a tener un sistema diferenciado tanto para socios y los accionistas del club y vamos a tratar de ejercer alguna alianza o días diferidos para vender con algunas comunidades como Lolor, como Chépica, que vino mucha gente de hoyano, entonces tenemos que buscar el mecanismo de alguna forma de poder llegar a esa ciudad a vender entrada. A Herrera, ¿cómo te han tratado ya las personas acá de Santa Cruz? Siendo que acá tuviste el año pasado, la temporada pasada, ¿cómo la gente grita bastante a sus jugadores? No, eso es normal, que apoyen y que te griten en la cancha, pero no, la gente me ha tratado muy bien, llegué a una muy linda ciudad, un gran equipo, un gran grupo humano de jugadores, así que contento, como dice Jaime, con el objetivo intacto que tenemos todos, de tratar de hacer lo mejor posible para poner a Santa Cruz en primera vez, y ese es el objetivo individual de todos, así que contento y agradecido del cariño de la gente. Se nota que el profe demuestra su experiencia, su bagaje que tiene en el fútbol profesional y tuvo la selección, es una gran persona y lo está inculcando a los mejores, lo está dando y lo está inculcando a las mejores armas para poder lograr el objetivo final que tenemos todos. Cuando yo llegué también habló conmigo y implantó el objetivo final que tenemos, así que no, contento y hay que aprovechar porque es un gran profesional. Agradecido de estar acá, es una linda ciudad, un lindo equipo, y apenas me nombraron Santa Cruz no lo dudé en venir, porque sé lo que es jugar acá con 2.000 personas, lo viví del otro lado y ahora quiero vivirlo de esta parte como jugador. ¿Cómo tú veías este Deporte Santa Cruz el año pasado y cuáles son tus proyecciones para esta temporada? Me imagino que los goles deberían ser tu aporte aquí en el club. Sí, digamos, mi aporte va a ser la parte de goles, pero lo primordial es el objetivo grupal, que es el ascenso. O sea, ese es nuestro objetivo y es a lo que vinimos todos. Diego, si nos puedes comentar cómo surgió esta posibilidad de jugar aquí en Deporte Santa Cruz. Sí, buenas tardes. Bueno, me contactaron luego de estar un tiempo en espera de un club, ya que, como dijeron, estaban las cosas difíciles en primera y primera vez. Y bueno, me contaron del proyecto de acá, de Santa Cruz, lo viví con compañeros que jugaron en la división. Y bueno, para mí es un año que voy a conocer esta división y esperar responder y aportar lo más que pueda yo en el equipo, ya que llegué con lindos clubes y lindas personas de compañeros y de ciudad. Matías, si nos puedes comentar un poco, tú debutaste muy poco en la Universidad de Chile. ¿Cómo es llegar aquí a Santa Cruz? ¿Tu primera impresión aquí en este club? No, una experiencia nueva, pero igual uno llega aquí y llega con alta ilusión. Y al ver como el estadio, saber que llega alta gente, uno se motiva más y yo estoy ansioso por que el campeonato empiece. Y aparte el equipo que se ve es muy bueno, el grupo, increíble. Entonces, más que nada, ansioso por que empiece el torneo y demostrar en la cancha por qué uno está acá. Es que nada es eso. Andrés, tú te has destacado en la Universidad de Chile por jugar como lateral, pero también tienes dotes de delantero. Si nos puedes comentar un poquito al respecto. Sí, estuve en la Universidad de Chile seis años. Bueno, casi la mayoría estuve como puntero izquierdo, de nueve también. Y el último año y medio estuve jugando lateral izquierdo. Y me destaqué, me logré acostumbrar. Al principio me costó un poco, pero la constancia también me llevó a estar entrenando con el plantel, ahora el último tiempo. Y nada, la posición también me acomoda demasiado porque soy un jugador que le gusta correr, que le gusta meter. Entonces, es una linda posición también, porque igual me gusta defender y atacar. No, bien bonito Santa Cruz, Chile bien bonito. Soy natural de São Paulo. Mi formación es en Santos y estoy aquí para ayudar a la equipo. Creí que este año podemos subir y dar alegría a esta torcida. ¿Qué posición fue? Atacante, delantero. Hola, ha sido buenas tardes. Contento, el trabajo ha sido muy bueno esta semana. Llevamos una semana trabajando y ha sido intenso, así que tratar de, a lo que empiece el campeonato, dar lo mejor no, para tratar de subir.